Muy buenos días o buenas tardes y sean bienvenidos a esta sesión acerca de renovables y residuos y estadísticas. Soy Luca Lorenzoni y trabajo con energías renovables y residuos en el centro de datos de la AIE. Hoy voy a hacer esta presentación con respecto a los datos en las renovables y luego mis colegas Ricardo y Fabiano están a cargo de la sesión de ejercicios. Permítanme mostrarles cómo hemos estructurado esta presentación. Está dividida en tres secciones independientes. En la primera les voy a estar hablando de tendencias, las tendencias más importantes en todo el mundo. Luego les mostraré conceptos estadísticos clave para las renovables y por último voy a repasar la estructura de los datos estadísticos y de las encuestas. Comencemos con una pregunta que pueden responder ustedes en Menti. Pueden acceder a Menti y poner el código 31466873. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué energía renovable creen ustedes que ocupa la mayor parte del suministro energético en todo el planeta? Pongan atención sobre todo a lo que estábamos hablando. Estamos hablando de suministro energético total. Es un concepto importante para las estadísticas energéticas y en particular en el caso de las renovables verán ustedes que es importante cómo clasificamos los diferentes productos y cuáles son las metodologías y las cosas que damos por sentado. Veo varias respuestas. Parece ser que la hidráulica está a la cabeza. Tiene casi bien rebotos. La segunda son biocompatibles sólidos y la tercera es la solar fotovoltaica. Les voy a mostrar cuál es la respuesta. ¿Qué son los biocompatibles sólidos? Y les voy a poner la explicación en esta diapositiva. Como pueden ver ustedes aquí verán el total en el suministro de energías renovables a nivel internacional en 2029. La mayor parte la ocupan los biocombustibles y los residuos y la mayor en este caso fueron los sólidos. Así que volviendo a la pregunta cuando hablamos de renovables lo primero que nos viene a la mente son las fuentes de electricidad como la solar fotovoltaica, la hidráulica, la eólica y la hidráulica fue la que escogieron la mayoría de ustedes. Pero el producto renovable que más se usa en todo el planeta sigue siendo la biomasa que se convierte sobre todo para la calefacción y que se consume sobre todo en el sur global para calefacción y también para cocinar. Como pueden ver aquí hay diferentes productos energéticos que han aumentado su uso en las últimas tres décadas. Viene bien ver que las renovables a las políticas favorables para la energía eólica y fotovoltaica. Como lo vimos anteriormente, el cambio en la energía es el porcentaje que tenemos aquí y vemos una desaceleración en el crecimiento ya que las renovables son clave para la decarbonización del sector energético. Bien, en la gráfica de la izquierda podemos ver la participación de las energías renovables en todo el mundo y vemos que África tiene la participación más cuantiosa. Si regresamos al uso de los combustibles sólidos en el sur global, vemos que en África y en las regiones de la OCDE que vemos aquí planteadas se utiliza más la biomasa. Esto quiere decir quemar el combustible de una manera ineficiente. En los países de la OCDE se utiliza menos, se utiliza de una manera más moderna, por ejemplo, para producir electricidad por otros medios. Igualmente en los países de la OCDE, la participación que vemos aquí es la menor. El uso de renovables ha aumentado en los últimos años específicamente para la generación de electricidad. La participación aquí es menor ya que estamos hablando de sectores intensivos en energía y de consumo, como por ejemplo el sector transporte, que se basa en los combustibles fósiles marcadamente. Ahora, aparte del consumo excepcional, la porción verde está compuesta del uso tradicional de la biomasa. Las centrales eléctricas en azul, oscuro, es lo que quisiéramos ver crecer para poder electrificar este sector del consumo en la medida de lo posible al consumir electricidad producida a partir de energías renovables. Esto me lleva a la última diapositiva de esta primera sección en donde vemos la producción de electricidad mundial. Tenemos aquí el 28 por ciento del 2021. La tecnología hídrica pues es la más presente. La energía solar y eólica son las que más han crecido y pues presentan retos mayores al sector de potencia, ya que son intermitentes. La generación de potencia no necesariamente va acorde a la demanda ni tampoco se puede predecir tan fácilmente. La estrategia que propone la agencia para atender estos retos se basan en la siguiente sección. Bien, aquí tenemos elementos sumamente importantes que tienen que ver con la primera interrogante que les presenté. Como podemos ver, los productos renovables se clasifican en cuatro áreas. Esta clasificación se basa en la forma de la energía primaria considerada desde el punto de vista estadístico. Este formato se puede transformar en otro. Voy a explicarles en el primer grupo. Solo electricidad eólica e hidro. Tenemos energía mecánica como resultado, por ejemplo, desde la rotación de una turbina eólica. Posteriormente se transforma en electricidad. Desde el punto de vista estadístico, consideramos la electricidad como el formato básico de la energía, ya que la energía mecánica se ha convertido en electricidad. No hay otros derivados y la energía mecánica no interesa desde el punto de vista estadístico, ya que la electricidad sería el producto fungible básico. Ahora, en el cuarto tenemos el calor, por ejemplo. En el segundo grupo tenemos la producción es calor también, ya que tenemos pocas posibilidades. El calor se puede utilizar con la energía geotérmica para propósitos térmicos y generar electricidad. En una planta termo, solar, por ejemplo. Ahora, el calor se puede extraer del ambiente también, se traslada a bombas de calor y aquí no se puede convertir electricidad. Por eso se asienta en una categoría distinta. Finalmente, en el tercer grupo tenemos a los combustibles. La energía primaria de energía. Tenemos la energía que se puede almacenar. Aquí tenemos a los biocombustibles sólidos. Aquí tenemos la definición en el centro de la pantalla. Son productos primarios a excepción del carbón mineral que se deriva de la carbonización de la madera y hay productos que requieren una explicación, como por ejemplo, el licor negro, que es un subproducto del proceso de la manufactura del papel. Se utiliza en esta categoría, aunque sea el líquido, como biocombustible sólido. Tenemos materia orgánica sólida que se considera también un biocombustible sólido. El más... Tenemos, por ejemplo, el hule que viene de neumáticos. En dado caso que ustedes tengan duda de la clasificación de algún producto, pueden consultarlos sin ningún problema. Ahora, otra pregunta que les voy a pedir que respondan en Menti es la siguiente. ¿Cuál sería un buen ejemplo de cómo se utiliza la madera en la estadística en términos de energía? Aquí, en esta diapositiva en Menti, les digo que el código es el mismo. Aquí tenemos cuál sería un buen ejemplo. Por ejemplo, 31466873 es el código. ¿Cuál sería un buen ejemplo de cómo se puede utilizar la madera en la estadística energética? ¿Cuál de todos estos flujos que tenemos aquí podría asentarse en esta clasificación? En las estadísticas relacionadas en energía, ¿cómo asentamos la madera? Tenemos como material para hacer muebles, como material de combustión para calentar hogares y como residuos maderosos incinerados en un vertedero. Bien, aquí tenemos casi todas las respuestas que se centran en la quema para generar calor en los hogares, que es, por supuesto, la respuesta correcta. Vamos a explorar entonces las distintas respuestas. La confección de muebles no encaja en el plano de la estadística energética. Residuos maderosos que se queman en un vertedero. Bien, tal y como está planteado el inciso número 3, no podemos deducir que la energía generada a partir de hacer una quema en un vertedero se utilice. Se puede quemar el material para reducir, por ejemplo, su volumen. Podría ser un ejemplo de las posibilidades que da ceniza que no tiene ningún uso energético. Bien, en esta diapositiva podemos ver cómo se asientan los combustibles biológicos líquidos. En el cuestionario de renovables tenemos un par de biocombustibles líquidos. No se tienen que explicar con las mezclas de productos, ya que el que corresponde al aceite o al petróleo se asienta ahí. Si se crean 10.000 toneladas de diésel, se asentarían en otro cuestionario. Si este producto, aunque se exporte y se utilice en el transporte terrestre, por ejemplo, estas 100 kilotoneladas de biodiesel se producen en el país, se asientarían en la producción de biodiesel. Pero los demás flujos y productos mezclados serían entonces asentados en el cuestionario del petróleo. En el balance de renovables, el biodiesel y en el sector de transformación, esta cantidad se asentaría en el flujo de los productos del petróleo, ya que aquí se se transferirían a estos productos combinados, ya que hay biogases que también se combinan con el gas natural. Bien, vamos a ver las fuentes de datos y cómo recabamos información del lado de la oferta. Por ejemplo, importadores, exportadores, productores del lado de la demanda. Podemos recabar datos de viviendas, de empresas. Los datos igualmente se pueden obtener por medio de encuestas o datos administrativos. Muy a menudo se utiliza una perspectiva integral, es decir, utilizar las distintas maneras de recabar información para poder hacer estimaciones en dado caso que sea necesario para poder conjuntar los datos de los productos energéticos que se requieran. Bien, vamos a ahondar entonces en los tipos de maneras de recabar los datos y las encuestas son la mejor forma, a menos de que ustedes hagan una recolección directa. Obviamente que son costosas, requieren mucho tiempo y no se generan necesariamente cada año. Hay veces que se hacen estimaciones debido a la duración que puede ser bienal o trienal. En cuanto a los datos administrativos, algunas agencias gubernamentales recaban estos datos a partir de las leyes que haya en vigor. Hay que tomar en cuenta cómo se defienden los productos, porque muchas veces son datos con una orientación económica. Muchas veces en algunos de estos casos no se tiene la pericia necesaria y por lo tanto necesitamos analizar la definición. Y a partir de esto podríamos hacer nuestras estimaciones para la energía fotovoltaica solar o la generación de electricidad. Tal vez si solamente hay información sobre la capacidad instalada, se podría entonces hacer el cálculo para poder tener el factor de capacidad. Me acerco al fin de esta presentación en la que comparto con ustedes algunos enlaces útiles que podrán ustedes revisar a placer. Y les comparto la estructura del cuestionario. Incluso cuando no tengan que mandar este cuestionario a la agencia, la estructura del cuestionario puede servirles para hacer un cotejo de los productos y los flujos con los que ustedes trabajen. Para que puedan identificar cómo se hace en la agencia y en el cuestionario, entonces, por supuesto, podrán hacer la descarga del documento de manera gratuita. Hay distintas maneras de revisar la información y validar sus datos. Puede ser un elemento útil como referencia. Bien, la primera tabla se utiliza para reportar la producción de calor y electricidad bruta. Debe de coincidir con el cuestionario de electricidad, aunque ustedes recaben detalles mínimos para los renovables. Esta tabla se divide en dos. La producción bruta en gigavatios hora y la producción bruto en terajulios. Los productores se clasifican como productores de actividad principal, que son unidades económicas cuya función es producir energía. Cuando su actividad principal no es generar energía y otras actividades, se asentaría en esta sección. Bien, vemos que hay distintas categorías centrales de potencias centrales de calor solamente. En lo que respecta al calor, la producción del calor de una central de actividad principal debe de estar asentada. En cuanto a los productores, solamente el calor que se vende a los terceros sería asentado en esta sección. Bien, pueden ver aquí la tabla 2A. La tabla 2A es la más extensa, con 13 productos en esta columna y 60 flujos. En lo que respecta a la definición de un producto energético, como bien lo sabrán, seguimos la recomendación internacional que utilizan terajulios, a excepción de los biocombustibles y el carbón vegetal. Tenemos las distintas divisiones del sector, transformación en energía y consumo final, que se divide en sector industrial, sector transporte y otros sectores, agrícola, hogares. Y en cuanto al consumo final y el sector energético, tienen que coincidir con las clasificaciones internacionales. Ahora, en la 3A, esta tabla tiene cinco partes y contiene información sumamente útil, ya que se vincula con otras tablas. La primera sección recaba información en cuanto a la capacidad máxima de las plantas o centrales de renovables. Aquí se asienta, si hablamos de electricidad, es necesario especificar la dimensión y el tipo y se utilizan megavatios. Si hablamos de la superficie de los colectores o salar, solares es de mil metros cúbicos. Aquí tenemos ni la superficie CSP, sino solamente son colectores térmicos en el sector residencial, como para captación de agua también. Aquí en los combustibles, biocombustibles son kilotoneladas por año. El NSV se asienta aquí y la densidad de los biocombustibles. Bien, ahora quisiera mencionarles para las celdas fotovoltaicas solares en la 3A, empezamos a recabar a partir de este año lo siguiente. Bien, en un sistema fotovoltaico tiene paneles que generan electricidad con corriente directa y un inversor que convierte la electricidad de corriente directa a corriente continua o alterna. Así es que la capacidad del panel es tal en corriente directa y la capacidad del conversor está en continua. Ahora, por cuestiones de diseño, la proporción entre la capacidad directa y continua puede ser de 1.5. La capacidad del panel pudiese ser 50% mayor a la del convertidor. Así es que por esta razón asentamos ambas capacidades de una planta central en particular. Pedimos a los países, por favor, que aclaren esta información en sus datos. Si los países no tienen ambos datos en corriente directa y corriente alterna, les pedimos que especificen qué tipo de capacidad es la que están especificando, si es directa o alterna. Bien, la siguiente tabla, la 4, tenemos aquí un desglose directo de la producción de biogases y biocombustibles. Aquí tenemos entre licor negro, bagazo, leña, residuos animales, biogases. Bien, aquí lo importante es que la cantidad total de biocombustibles sólidos tiene que coincidir con la cifra asentada en la producción primaria de biocombustibles sólidos en la tabla 2. El mismo principio aplica para los biogases. Bien, en esta diapositiva, en la tabla número 5, que es para la importación a partir del país de origen y la tabla 6 es la exportación a partir del país de exportación. Aquí tenemos pellets de madera y biocombustibles líquidos, que son los principales, pero pudiese cambiar en un futuro. Finalmente, este año hemos introducido la tabla número 7, en donde recolectamos datos para fines no energéticos de los renovables. Por ejemplo, las fábricas que entran en el sector de fabricación y consumo final para fines energéticos. Hay que conocer los linderos de este tipo de datos. Solamente las renovables que han reemplazado los combustibles fósiles que se han asentado en el consumo final tendrían que estar presentes en el alcance de las estadísticas energéticas y están aquí. Ahora, algunos ejemplos están en la energía y el uso de gases para reemplazar el gas natural con materia prima o LPG, lubricantes, naftas en el sector químico y petroquímico. Igualmente a los biocombustibles sólidos que reemplazan el sector industrial para fungicidas o tinturas. Bien, en algunos usos energéticos que claramente son relevantes para la estadística, como biocombustibles para la construcción, muebles o alcoholes utilizados en la industria alimentaria, tendrían que ser excluidos del alcance de esta tabla. Bien, aquí tenemos una descripción temática del cuestionario de las renovables y otros. Especialmente con la electricidad y el olor para los biofuelos líquidos y luego el gas para el gas líquido. Y como pueden ver, hay muchos vínculos entre las tablas. Si usamos los vínculos para poder validar también los datos. Aquí les dejo algunos vínculos relevantes y que tienen que ver con las renovables. Hay algunos documentos que puedan interesarles. Y con esto termino. Aquí tienen nuestras direcciones de correo electrónico. Si tienen consultas, no duden en contactarnos. Aquí tenemos.